En el calvín, vamos a acudar, te mostraré cómo En el calvín, ya vas a ver, la pasarás muy bien Ella me sonríe, es lo que busco, verla feliz, escucha el sonrisa Feliz de escuchar, feliz de jugar, feliz la vi y lejos Se fue Feliz esperando, es por mi cuenta, bajo el cielo sin ti Contando segundos, estando sola, viendo los años pasar Yo me pregunto, cada noche, así debe ser, si lo hago bien Feliz de escuchar, feliz de quedar, feliz la vi y lejos Se fue Le sigues dando vueltas, a nadie le importa, a nadie le importa nada de ti Y eso lleva a Dios, porque no hay nadie aquí, porque no hay nadie aquí Que no hay nadie aquí, todos se fueron sin ti Finalmente algo, noticias nuevas, de cómo es el fin Ahora ya no existe, por su hijo lo emplazó, y todos sus amigos No es en contra todo, no es en su fin cal, y eso no es bueno No soy tonta por estar, feliz de escuchar, feliz de quedarme, feliz la vi y lejos Se fue Gracias por ver el video